Yeah, 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 hey DJ OD En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ey, wow Mami, dime dónde deja resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil a cucharas, bebé Estrenarte es mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la soledad No me dejes caer jamás Sálvame de la soledad 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 Sálvame de la soledad